Proyecto Jueves del Cuidador de AFA Huelva. El amor, la paciencia y el buen trato son la mejor medicina para nuestros seres queridos que sufren de Alzheimer. Pero no podemos olvidar que cuidar de nosotros mismos es crucial para brindar una nueva vida de calidad a quienes cuidamos. Por permitir a familiares y cuidadores de personas con Alzheimer tomarse un respiro. Por facilitar a los cuidadores estar bien y poder prestar la mejor atención a quienes lo necesitan. Por crear una red de apoyo con actividades informativas, lúdicas y culturales. Este reconocimiento es para el Proyecto Jueves del Cuidador de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer AFA Huelva. Gracias por ver el video. Gracias.